Episodio con escuelas y chen, usaba monos albindas y yo creía, apenas soltaba rimas hasta que llego también a España, pise en primera tarima, cruz con la mano arriba, negro en primera fila, son rey me traza que te empaña la pupila, hasta ver que no es con la cosa en mi cabina, son más de 15 desde entonces, pasa de punta pa' trap desencance, I'm still on the top y no creo que me alcance, yo culo con la memoria del cáncer, yo culo con garage enero un carapacado, por lo que casi no canta hay una刀, yo culo con la memoria, que hace toda la memoria del cáncer, yo culo un compañero que bêncino el Flame House, es la Slaven para tener tuvo que ser esa tut Mc Familiano Ríos que no ven y va a morir Don't want to send the message, pero recuérdalo Want to be Freak's MS, mejor tensalo We keep it quiet, va a via for life Raffi, Riders, going wild for the night Go wild for the night Preparen sus tie positivos, lo decimos I'm ready to class, como solo gurudo vivo We read the dramas, son de los sueños del sonido They really know that I'm a vivo El que lo mantiene vivo You fake rappers, you ain't stopping We make it happy, even in classes All the real, ain't floppers You fake rappers, you ain't stopping We make it happy, even in ill All the real, ain't floppers All my need to sing, yeah The MC's breaking their words All my need to sing, yeah The MC's breaking their words All my need to sing, yeah The MC's breaking their words Check it out All my need to sing, yeah We just try to find those things with money You know where I'm a brother El el cujo de Maracá El el cujo de Maracá De no secrets All the senza Andre